¿Cómo se hicieron presente? Hubo mucho... ...y está decidida a volver a como pinte? Tenga lo que tenga que hacer, así lo clave, esté pendiente. Ok, vámonos ahora con Lazo. Lazo y Dieter Hoffman a través de un en vivo en Instagram junto con Víctor Arauz y Erika Vélez dijeron que supuestamente la imagen de la Jaume ya no vende. ¿Qué quiere decir ya no vende para la gente que nos está viendo en casa y quizás no comprende ese término? ¿Qué ya no vende? ¿Qué ya no genera? Que si vemos a la Jaume en un lado ya no genera la misma cantidad de impacto, la misma cantidad de reproducciones, que ya no genera ese interés. Ella, al ser un personaje mediático como producto, lo dijeron lanzando a sus puntas. Veamos por favor. Es verdad. Yo agradezco. Yo agradezco. A que vende Carolina. Me tocó a mí aprovechar mis historias y hacer las cuñas de mis obras de teatro. Seis puntos. La Cito, Carolina no vende. Y no pues. Mira el rating del día de su estreno. La que vende Jerica Vélez. A mí a mí no me vengan con la bonería. De inmediato, la Jaume no se quedó callada y obviamente le fue dando a la Cito. Hoy los dos se van a la paila. Pero escuchemos primero qué fue lo que dijo la Jaume y de qué manera le respondió. Que se prepare prácticamente para lo que se le viene. No vendiera sería un talento hueso al que no tomarían en cuenta. Quiero agradecer a Jaime Tamariz. Quiero agradecer a Ana Cecilia Alvarado que el día de hoy se comunicaron conmigo por una oferta laboral muy importante en Ecoavisa. A Betty Mata también por la oferta que me hizo de retirarme de Telepremier e ingresar a Ecoavisa como compañera. Yo creo que si yo no fuera una gran profesional o no vendiera, no tuviera este tipo de oportunidades y este tipo de propuestas en canales como los que ya he estado, que es en Ecoavisa. Yo no sé qué vas a hacer, Leonardo, cuando me tengas sentada al lado tuyo. Lo más te voy a decir. Ok, ahora dele por favor. Mira, yo creo que ella no solo debió cargársele a la Cito. Porque fue un live donde habían más personas y otras personas fueron las que mencionaron el tema de Carolina. Y la Cito, como siempre, en su imprudencia salió diciendo cosas que nada que ver. O sea, más allá de lo que Carolina actualmente genere o no, siempre es un personaje del que todos hablamos. Se hacen las novelas. Nosotros aquí hemos hecho por muchas ocasiones las novelas de Carolina Jaume porque es un personaje que de manera positiva o negativa está generando contenido. Entonces, muchas veces nosotros por querer pasarnos de listo podemos decir no genera o ya no vende lo mismo que antes. Entonces, desde ese momento estamos cayendo en un error porque estás hablando de una persona que supuestamente no genera. Entonces, yo sí creo que de cierta manera Carolina, que sabe en el nivel en el que está, también para qué ponerse a responder. Porque si ella es una imagen que vende por sí sola, no tiene que estarle aclarando a otras personas de cuánto puede gustar o no su imagen. Es lo que pienso al respecto, ¿no? Aquí hay que poner una balanza, ¿no? Ambos cometieron imprudencias. En este caso, la Cito, al tratarlo de cierta manera, de forma defectiva, podría ser para Carolina. Y en este caso, Carolina respondiendo y poniéndose también al mismo nivel en una pelea absurda. Bueno, yo vi él en vivo y vi claramente donde el actor, sin ningún tipo de malicia, no la tuvo al momento cuando se estaban dando las cosas desde mi percepción. Yo no tengo la razón, estoy dando mi opinión desde mi percepción. Él lanzó la frase porque siempre se conoce la frase porque Carolina vende. La que vende es Carolina porque vendo, porque vendo siempre dice Carolina. Él la lanzó y con unos días, en ese día, se había estado tratando el tema de los seis puntos supuestos de rating de TC. Entonces, tanto Dieter como Lazo se basaron en eso para hacer jocosa y tratar de desmerecer la figura que Carolina por años se ha ganado. Es mi percepción, no soy dueña de la razón, es lo que yo sentí. Ahora, con el tema de Carolina. Sí, Carolina, yo sé por ella. He visto los mensajes, he visto ambas propuestas de TC y de Ecoavisa. Y sí, me gustaría saber qué va a hacer la cito si Carolina se decide ir a los hackers, ir a Ecoavisa y cerrar la negociación con ellos. Va a ser bastante incómodo creo para la cito porque sabemos que Carolina es un huracán. Y la verdad es que ha sido de una u otra manera desmerecida, por lo menos en este post, desde mi percepción. Ahora, me encantaría que se vaya a sentar ahí para ver qué es lo que va a pasar. A ver, a mí realmente la pelea me parece absurda entre los dos. Primero la Jaume porque es la Jaume. Y lanzo que no tiene la necesidad de cargársele a la Jaume cuando debería estar enfocado en desarrollar su trabajo como reportero, como presentador y a dónde quiero llegar. Más allá de dejar que me afecte cualquier comentario que diga ella, que lo diga mi hijo de vago, que lo diga Mayra Jaime, no viene al caso. Cuando él se concentre y sepa dónde está en este momento y sepa dónde va encaminado y tenga como prioridad el trabajo y deja a un lado los comentarios de los demás, creo que le podría ir muchísimo mejor. Y la Jaume, cuando sepa a dónde puede volver y qué quiere hacer de su vida profesional como tal, y como se lo dije a ella, se porte bien, creo que es lo mejor que le podría pasar. Si bien es cierto es como el gato, siempre cae parada y ha tenido y ha demostrado que tiene más de siete vidas. Algo bueno debe de tener. El problema es cuando ella mezcla lo personal con lo profesional. Si bien es cierto hablar de su vida personal, que ha resultado durante el último par de años, en lo positivo también le ha generado cosas negativas. Si hoy por hoy ella se enfoca y tiene claro que puede volver a Ecoavisa, que puede ser presentadora de los hackers, que también le resbale lo que diga el resto, le va a ir de maravilla. Pero mientras ella no cambie esa parte, no cambie el chip, va a seguir pasando lo mismo, porque podrá volver, durará uno, dos, tres meses y se va. Y así va pasando de canal en canal. Yo creo que con la experiencia que tiene, con el currículo que se maneja de muchos años de trayectoria, pues debe hacerla valer y debería demostrar quién es ella en una nueva oportunidad y establecerse, enfocarse, quedarse quieta. Pero mientras no tenga como prioridad eso y estar más preocupada de lo que le diga la cito, seguirá a sí mismo, al lado de quién.